Manuel Pérez Morales, candidato del Partido Social Demócrata a la Gobernatura de Oaxaca y también presidente de esta institución política, reconoció como gobernador del Estado al virtual ganador de la contienda electoral Alejandro Murat Vinojosa, candidato por la coalición Juntos Hacemos Más del PRI, PANAL y Partido Verde Ecologista de México. Finalmente la voluntad popular, con las aristas que se le quiera ver, decidió que el señor Alejandro Murat sea el gobernador del Estado. Somos una institución respetuosa de las instituciones, somos una institución democrática y en esa lógica nosotros hemos acordado como consejo político declarar el día de hoy que Alejandro Murat, si no nos equivocamos porque finalmente ya los órganos electorales lo han determinado, es porque de alguna manera están buscando que las cosas cambien en nuestro Estado y esa es la esperanza que tenemos los socialdemócratas, bienvenido señor gobernador electo, para nosotros ya lo eres y como tal brindamos el reconocimiento público y esperamos un trato institucional. Por su parte, Alejandro Murat se comprometió a trabajar en una agenda común con el Partido Socialdemócrata y Pérez Morales. Respecto al anuncio que realizó el candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, en el que dijo impugnará la elección, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Más reiteró su llamado a partidos y candidatos para cerrar esta etapa y trabajar en beneficio de Oaxaca. Ante el cuestionamiento de cómo trabajará su gobierno con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22, dijo que caminará de la mano con los maestros y padres de familia en favor de la educación. Alejandro Murat manifestó que, como lo anunció durante su campaña, su sexenio será de hecho. Los integrantes de su gobierno presentarán obligadamente su declaración 3 de 3, es decir, fiscal, patrimonial y de intereses. Dijo que la corrupción será considerada como un delito grave durante su gobierno, por lo cual habrá un fiscal anticorrupción. Manifestó que en el primer año de su gobierno trabajará en una reingeniería administrativa. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.